¿Qué quieres? ¿Qué quieres ver? Eso es. Me gusta estar a solas contigo. ¿Qué pretendes? Hugo, hermano, corta rollos. ¿Estás segura? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué vas a poner? Vale. ¿Qué pasa? Has perdido una misma. Hola, mis cuties. Como hoy estoy un poco aburrida porque no tengo nada que hacer. Pues he decidido hablar con el crush de Antonio porque también me gusta a mí y a mí no me hace ni caso. Bueno, a Antonio aún menos. Pero bueno, voy a cambiar esa cosa. Voy a meterle conversación de la buena. Y también, como conmigo no quiere nada, pues por lo menos puedo ayudar a mi amigo. A lo mejor le digo que quedamos los tres y ya luego yo, por casualidad, cancelo tres minutos antes. Así hacemos como una cita, en plan, que se rayen los dos y ya está. Y ya luego que pasen el día juntos y... Bueno, está aquí Vicky, que siempre me ayuda con el amor. Hola. Así que pues... Empezamos. Le he puesto... Hola, ¿qué tal? Oye, cuando me dicen qué pasa, ¿qué respondo? Nada. Ponte tú también de asesor del amor, por favor. O que pongo. Bien, que... ¿Cuántos horas estás hablando? Y yo, yo qué sé, pero que una vez Andrés me dijo ¿qué pasa? Y me quedaba en plan, bueno, nada, yo qué sé. O qué pasa, que se responde. Uy, ¿qué se responde? Estoy bien. Hoy voy a hacer esto. O estoy por aquí, en plan, aquí estoy, tumba de pagueña, ya que sé, ya que sí. Ja, ja. Ya somos dos. Oh, qué bueno. Con eso me hablas, ¿no? No, qué convenía, eres tan aburrida. Bueno, estaba pensando si podríamos quedar tú, yo y Antonio. Y le decía, ¿hoy qué haces? Sí, te he. Nada. Pues, nos quedamos. Pero tú, eres un experto. Tú te has hecho un ligón. No. Tú no serás el doctor Hugo que da consejos de amor. De verdad, hoy, eh, sí, no. Le he puesto, bueno, te he escrito porque podíamos quedar. ¿Hoy haces algo? Baja el leído. Ah, no, que está escribiendo. Ah, guay. No, nada, la verdad. ¿Qué le digo? Tú y yo. Y Antonio. Ah, vale, punto, punto, punto. Uh, ese avale como, ¿no? Al final va a querer quedar contigo. Y eso digo yo. Por Antonio. Bueno, no. ¿Qué pasa, no qué? A ver. ¿Le ha puesto? Lo que tú digas. No, 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 el qué con ue no. ¿Qué? ¿Te ha dicho? Mmm. ¿Te apetece? Playa y cine. ¿Qué es el precio? En la playita. ¿Dani, Antonio sabe algo? Para vernos en bikini. No. ¿Vernos pronto en el tono? Voy. Aún no me ha respondido. ¿Dónde está? Cuando lo haga, te digo. Guay, ¿quieres que quedemos antes tú y yo y vamos a por Antonio? Ok. No, pero si el plan es... Dani, tú te estás yendo por la rama. ¿Tú quieres ligártelo? Tú dices, no, quedabas vosotros y luego venías por mí. El plan es que es que tú no vayas. Bueno, mejor quedáis vosotros antes. No, Dani, eso no se lo digas. Antes. No, porque no quiere quedar con él, quiere quedar contigo. Es que está lleno. Hugo, tío, consejero del amor ya. Bueno, vale. Qué pena. ¿Ha puesto mejor? Eso que quiere que hayas. ¿Qué quiere? ¿Verdad? Eso ya es. Me gusta estar solo contigo. ¿Qué pretendes? ¿Qué? Hugo. Hugo, hermano, corta rollos. Ahora solo es para hablar. No esas cosas. Ah, vale. Hablar solo. ¿Qué dices? Por eso, a solas con él me da palo. Ja, ja, ja. Hombre, le ha dicho que le gusta, si a ti no te gusta esa persona, e incómodo, ¿no? Gracias, contigo me siento más cómoda. Dani. Al final, al final va a dejar Antonio en su casa y va a quedar tú con él. A ver, ¿qué le he dicho? Sí, yo también. ¿Y luego se acaba la conversación? Lleva un ratillo sin hablar. Hombre, le ha dicho eso, ¿no? A lo mejor él piensa que le he dejado en el friendzone este. Déjale, sálgale, ya. Sí, yo voy, me apuesto Antonio. ¿Qué le pones todo en mi circula? Porque es como, ¡Antonio ha dicho que sí! Uy, que ha publicado. ¿Estás segura? ¿Estás segura, Dani? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pretendes? ¡No! Hace caso. ¡Qué vale! ¡Me gustas! ¡El coñudo! ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¡Ayúdala! Que me estreso... ¡No! ¿Qué vas a poner? Dámelo. ¿Le dejo leído? Hace caso que... Para la semana que viene ya está en tu puerta. ¡Oh! ¿Qué vas a poner? ¿Qué pretendes? ¡No, no! ¿Qué le has puesto, Hugo? Bueno, tú también un poco. Bueno, a mí también un poco. Pero... 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 ¡No! ¡Qué borde! ¡Qué borde eres! ¿A que se borde, Dani? ¿A que sí, Hugo? ¿A que hay que se borde? ¿Las tías borde te gustan más? ¿O las simpáticas? A ver... Una que se va a mantener una comandición. Podríamos quedar así. ¡Hostia! Es que me acaba... ¿Qué? Es que... ¿Qué tal? Vale. ¡Oh, no! ¡Dale! ¿Cómo que pasa? ¿Has perdido una misma? Porque Antonio ahora está preparándose para quedar esta tarde. Esta vez no. Podemos quedar hoy con Antonio porque ya me sabe mal que has dicho que sí y todo eso. Y ya quedó contigo otro día. Aunque me voy a isla. Tiene que se oye nada, Dani. Dile a Antonio que al final él no puede. Bueno, mientele a Antonio. Tiene que al final nada. Ya sé lo. En... ¿Qué, qué, qué? Se lo ha visto un secreto. Ok. Bueno, hay otro. Un secreto. ¡Uh! ¿Qué nos gustamos? ¡Uga! ¡Uh! Y que podríamos salir así. ¿Didas? ¿Cómo? Yo creo que es más fácil que Antonio se pille a otra persona. ¡Qué rata! No, ahí tampoco puede. A ver, le puedo enseñar a un montón de chicos de Instagram. Que hay muchos. Y que se enamore porque se enamora súper fácilmente. Y alguien que se enamore de otro... Ya está, solucionado. ¡Qué fácil! Eso nunca va a salir bien. No. Ja, ja, ja. ¡Qué mala eres! ¿Qué dices? Bueno, si nos gustamos... Que yo le he dicho un poco. Tampoco le he dicho que me gustaba. Eh... No habéis visto esta conversación. Os la explico. Pone... ¿Qué de pollo? ¿Qué peli? Dice la que... La que... No, pero vais a la playita, no al cine. No, al final ha dicho cine. Le he puesto... Bebé jefazo. Me dice... Perfe, me pondré guapo. Y digo... O una de miedo. Y dice... De miedo, de miedo. Y dice... Para abrazarnos... Y luego le respondo a... Me pondré guapo, le he puesto... Siempre lo estás. ¿Estás casados o qué? ¿Habéis pasado de ser súper amigos a hablar como súper empalagosos? Yo qué sé. Y luego le... Me pone para abrazarnos y pongo jajaja. Sí. Y luego me pone... Tú más. Ni nada mejor. Así que nos asistamos. Ya sabes. Ya sabes qué. No, 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 no. Hugo, que yo ya sé. Yo sé. Tú no. Pues voy a arreglar. Corazón rojo, qué cursi eres. Bueno, cuties. Ha salido mal la situación. En plan, ha salido mal lo que iba a hacer. Pero he salido yo ganando. Así que un... No sé. Un poco raro. Así que nada, cuties. Besitos. Chao.